Es tiempo de información, ahora las noticias del canal CNC, canal CNC Valledupar, el canal de nuestra gente. Desde la capital mundial del vallenato, Valledupar, canal CNC presenta, CNC Noticias. El estadio de fútbol de Valledupar se habilitará a partir de mañana para vacunación masiva contra COVID-19 a personas mayores de 55 años. Mañana en el Armando Maestre Paballó, la gente también podrá ser vacunada dentro de su vehículo. Personas de 55 a 59 años se pueden ir sin agendamiento, a libre demanda. Personas que no tienen comorbilidades, personas de 50 a 59 años con comorbilidades también con agendamiento. Es decir, de 40 a 59 años con comorbilidades requiere agendamiento. En este puesto estacionario del mercado público de Valledupar se presentó una emergencia por conflagración en horas de la madrugada. El fuego fue controlado por el cuerpo de bomberos. No, aquí no hay seguro, no sé cómo de pronto mis compañeros me colaboren. Eso hay que hacer la vuelta para ver si necesitamos la ayuda. Y fíjense, se desplazaron nueve unidades de bomberos. Fue radicada una iniciativa de reforma constitucional que busca crear una circunstición especial en el Congreso para jóvenes desde los 18 hasta los 28 años, que aseguraría dos escaños en el Senado y dos en la Cámara. Si tú no tomas la dirección de tu país, nadie va a venirte a salvar. En el municipio de Pueblo Bello, avanza la obra de optimización del sistema de acueducto y construcción del alcantarillado sanitario para el corregimiento de Nuevo Colón. Este proyecto busca cubrir las necesidades que tiene la población con el fin de mejorar las condiciones de vida y habitabilidad. En Valledupar se realizarán los Juegos Deportivos Comunales, que se disputarán del 29 de junio hasta el 24 de julio del presente año. Y le podemos dar un mensaje de tranquilidad a las diferentes juntaciones comunales, que no van a ser las competencias simultáneas. Ocañero, identificado como Danulfo Ríos Estrada, fue secuestrado al sur del Cesar por un grupo de hombres armados que se movilizaban en motorizadas. Las autoridades investigan el caso. En un operativo realizado por la policía, fue desarticulada una banda delincuencial denominada Los Gitanos, en el municipio de Aguachica. Donde mediante cuatro órdenes de allanamiento, se logra la captura de cuatro personas, la incautación de más de cuatro mil dosis de marihuana. El estadio de fútbol de Valledupar se habilitará a partir de mañana para vacunación masiva contra COVID-19 a personas mayores de 55 años. En articulación con las Secretarías de Salud del Cesar y Valledupar, el Hospital Eduardo Arredondo Daza IPS se habilitará el estadio Armando Maestre Pavalló como punto estratégico para el plan de vacunación. Puntualmente para atender a toda la población mayor de 55 años que debe recibir su primera dosis de la vacuna contra la COVID-19. Sí, nosotros, ¿qué podemos decir como entidad territorial? Nosotros hemos recibido unos biológicos para aperturar la tercera etapa y yo quiero decirles aquí exactamente qué grupos poblacionales están incluidos. Hemos recibido para la población de 40 y 49 años, pero con comorbilidades y con agendamiento. No pueden acercarse al punto a vacunarse porque sí, porque también tenemos que verificar que las EPS los hayan vinculado a la plataforma MiVacuna. Hay personas aún que tienen comorbilidades y no aparecen, no las podemos vacunar. Entonces, por eso no se desplace hasta el punto, hasta no estar seguro de que va a ser vacunado para no fomentar un foco de contagio. Personas de 55 a 59 años se pueden ir sin agendamiento a libre demanda. Personas que no tienen comorbilidades, personas de 50 a 59 años con comorbilidades también con agendamiento. Es decir, de 40 a 59 años con comorbilidades requiere agendamiento porque es un grupo de riesgo. Ya usted tiene una comorbilidad, se va a someter a una aglomeración, puede salir contagiado y las consecuencias ya sabemos cuáles pueden ser. Fuerzas militares, el ejército también va a recibir vacunación. Fiscalía General de la Nación y una parte del gremio docente. Para ellos se programan unas jornadas especiales que no tienen que ver con estos puntos de vacunación. Y seguimos con la segunda etapa tradicional, vacunando a los de 60 años y más a libre demanda. Segundas dosis. A partir de este viernes 28 de mayo, entre las 6 de la mañana y 3 de la tarde, sin agendamiento, las personas de 55 años y más que se encuentren afiliados a cualquier EPS del régimen subsidiado contributivo, pueden acceder a su vacuna en este punto de la ciudad. Asimismo, será agendamiento para la población de 50 a 54 años priorizados en la etapa 3 de vacunación. El punto del estadio Armando Maestre Paballó contará con un grupo de vacunadoras del Hospital Eduardo Arredondo Daza y de otras EPS para que de amplia manera, cómoda y con todas las medidas de seguridad, se avancen las metas del plan de vacunación. En la tercera etapa, también serán vacunadas las personas de 40 y 49 años con comorbilidades que deberán ser agendadas de acuerdo a la disponibilidad de vacunas, así como los docentes, madres comunitarias, policías y fuerzas militares. Nueva Clínica de Santo Tomás. Brindamos la prestación de servicios de salud con los estándares más altos en calidad y eficiencia. Aquí, nos dedicamos a cuidar cada detalle por el bienestar y tranquilidad de nuestros pacientes y sus familias. Comprometidos en entregar seguridad, confianza y tranquilidad. Salas de cirugía, salas de parto, hospitalización, consulta externa. Carrera 10, número 13 C109, Valle Dupar, Cesar. 316-808-7016. En este puesto estacionario del mercado público de Valle Dupar, se presentó una emergencia por conflagración en horas de la madrugada. El fuego fue controlado por el cuerpo de bomberos. Pues la verdad, sinceramente no sé, porque cuando yo llegué encontré el puesto ya con los bomberos que lo estaba pagando. Supuestamente es un cortocircuito. Provocado por el contador que se ha detrado. Correctamente, eso es. ¿Las pérdidas? Uy, esa pérdida enciende de entre 5 y 7 millones de pesos. ¿Se le quemó todo? Todo, todo, todo. No se salió ni la canastilla. ¿Cómo hizo usted cuando llegó y encontró el local incinerado? Llorar. ¿Qué más? No puedo decir, ni palabras tuve para decir algo. Solamente mirar y se me salieron las lágrimas. ¿Y en este caso cómo hace para recuperarse? Digamos que hay algún seguro, algo del mercado. No, aquí no hay seguro. No sé cómo, de pronto mis compañeros me colaboren. Eso hay que hacer la vuelta para ver si necesitamos la ayuda. El día de hoy, 27 de mayo, de la presente anualidad, recibimos una llamada a eso de la 1 y 50 de la mañana. Y sale la máquina número 14 con seis tripulantes, seis unidades de bomberos. Un minuto después, a la 1 y 51, sale la máquina número 15 con tres tripulantes. En total, nueve unidades de bomberos se desplazaron a las instalaciones del mercado público de la ciudad de Valledupar para atender un incendio estructural que se ubicó en uno de los locales, en una colmena específicamente dedicada a la venta y al suministro de frutas, hortalizas y verduras. Cuando llegan al lugar de la escena, los miembros del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Valledupar, al mando del cabo John Orsinis, y disponen todo el protocolo y del sistema de seguridad, una vez establecidos todos los medios de control, hicieron la intervención mediante chorro directo a la colmena del mercado público que se encontraba bastante sumergida en las llamas. La idea fue desarrollar ataque directo mediante dos líneas de manguera y se sofocaron las llamas en un tiempo menor a 10 minutos. Contáctanos a nuestras líneas y solicita tu domicilio al 318-789-9708-574-8405 o a través de www.avipulet.com Carrera 15, número 20-B41, local I-26, interior Mercado Nuevo Valledupar, Avipulet de la Costa. Digitel, comunicación sin límites. Conéctate a nuestra variada programación con la calidad y el mejor precio que solo Digitel te puede dar. Nacimos para comunicarte. Sin barreras, brindamos entretenimiento y comunicación para ti y para toda la familia. Entretenimiento en todo momento. Digitel, comunicación sin límites. Pregunta por las promociones que Digitel tiene para ti. En La Paz, calle 3, número 1266, Barrio La Florida. Teléfono 318-279-0105. En San Diego, carrera 9, número 2C17, Barrio Centro. Teléfono 318-284-7780. Digitel, comunicación sin límites. El ICBC es una institución que marca la diferencia. Prestamos servicios como cardiología clínica, cardiología intervencionista, programa de cirugía cardiovascular, hemodinamia, electrofisiología e intervencionismo neurocardiovascular, vascular periférico. Métodos diagnósticos destacando cardiología no invasiva. Además, contamos con el servicio de unidad de cuidados intensivos y hospitalización. Un equipo humano comprometido en el cuidado y monitoreo de nuestros pacientes, brindando un servicio oportuno según la necesidad. Nuestro lema es, por el corazón del valle. Le ponemos el corazón para el bienestar de nuestros pacientes. Somos el Instituto Cardiovascular del Cesar. Bueno, pues en realidad es una obra que estábamos esperando desde largo rato ya, casi cuatro décadas podríamos decir que existe el corregimiento de Nuevo Colón. Trae la administración la grata sorpresa de que se va a hacer por fin la obra tan anhelada en este corregimiento, el alcantarillado público. Estamos felices de estar en el corregimiento de Nuevo Colón, cumpliendo el sueño de los habitantes de este corregimiento. Son más de seis mil millones de pesos en la optimización del servicio de acueducto y alcantarillado. El mejor calzado en Dani Sport. Dani Sport tiene calzado para todos, en todos los estilos y diseños. Dani Sport, calle 18, número 1530, en Codazzi Cesar. Teléfono tres once cuatro doble cero diez ochenta y cuatro. Síguenos en nuestras redes sociales en Instagram, arroba Dani Sport guión bajo Godazzi. Recibimos todas las tarjetas. Dani Sport. Matricula tu vehículo en el Cesar y recibe descuentos durante los próximos tres años del sesenta, cincuenta y cuarenta por ciento en tu impuesto vehicular. Paga de manera virtual en www.cesar.gov.co. Pueden el Cesar, paguen el Cesar. Porque en el gobierno del Cesar, lo hacemos mejor. En un accidente de tránsito perdió la vida un hombre que se movilizaba en un camión en el kilómetro ochenta y uno, jurisdicción del municipio de San Alberto, al sur del Cesar. La víctima a este siniestro respondía al nombre de Pedro Hernández, de cuarenta y nueve años, el cual se movilizaba en un camión de placas QNA 257 e impactó con un vehículo similar y recibió golpes en diferentes partes del cuerpo, por lo que fue trasladado de inmediato en ambulancia hacia el hospital del municipio de San Alberto, en donde lamentablemente falleció. Funcionarios de la seccional de tránsito y transporte del Cesar Cetradeces arribaron al sitio y centro asistencial con el fin de hacer la investigación e inspección técnica del cadáver para remitirlo a la morgue del Instituto de Ciencias Forenses de Medicina Legal en Aguachica para la práctica de la necroxia. De acuerdo al reporte de las autoridades policiales, la posible hipótesis del siniestro vial fue dejar o movilizarse movientes en la vía, sumado a la invasión de carril de sentido contrario. Ricardo Rojas Osorio, especialista en moda masculina y femenina. Diseñada y confeccionada de manera exclusiva. Agenda tu cita en el celular. 318-401-0676. Ricardo Rojas Osorio, confección y elegancia. Unidades de la seccional de investigación criminal e inteligencia policial, mediante diligencia de registro y allanamiento, se logró la desarticulación de una banda delincuencial reconocida en el municipio de Aguachica. El primer operativo se adelantó en el barrio 7 de agosto de esta localidad, donde se capturan a los ciudadanos Isaí Quirós Vázquez, de 26 años, Motestina Vázquez Rodríguez, de 63, Amparo Solarte Sánchez, 19 años, Daniel Quirós Duarte, alias El Gitano, de 29 años, quien presenta anotaciones por fabricación, tráfico, porte de armas de fuego, por ilícito aprovechamiento de los recursos naturales, hurto calificado, violencia intrafamiliar, además de tener actualmente detención domiciliaria por el delito de hurto calificado en el año 2019. En el operativo fueron incautados 3.947 gramos de marihuana, 470.000 pesos, dinero producto de la comercialización de estupefacientes, 3 celulares, 100 empaques para dosificar la marihuana, una licuadora para triturar la marihuana para facilitar su empaque. Dentro de las indagaciones realizadas, este grupo de personas eran conocidos como Los Gitanos, quienes dominaban y dinamizaban el narcomenudeo en los barrios Palmira, 7 de Agosto, Divino Niño, Palmira, Pradera, San Marcos, Los Cocos y Los Coquitos, de la localidad antes mencionada. Finalmente, y en el segundo registro de inmueblo ubicado en el barrio Los Cocos 2, se detiene en flagrancia a una persona que portaba una pistola marca Gericho 941 PSL con un proveedor y nueve cartuchos para la misma, calibre 9 milímetros, la cual es identificada como Angie Carolina Mieles Hernández, de 28 años. Es de anotar que el arma de fuego estaba reportada como hurtada en el año 2016 y era utilizada para cometer diferentes actos criminales en la jurisdicción. Por lo anterior, se le hacen conocer sus derechos como capturados y posteriormente son dejados a disposición con los elementos incautados ante la Fiscalía en turno Uri de Aguayica, donde deberán responder por los hechos anteriormente señalados. Donde mediante cuatro órdenes de allanamiento se logra la captura de cuatro personas, la incautación de más de 4 mil dosis de marihuana y es así que estamos luchando día a día para contener este flagelo que nos afecta a todos, que afecta a la seguridad ciudadana, que afecta al ciudadano del común y es el microtráfico. Estamos comprometidos, le pido a la comunidad en general que nos aporten toda esa información, que confíen en su Policía Nacional. Estamos haciendo el trabajo y aquí están los resultados. ¡Evita el robo de tu vehículo! En GPS Alarma CYJ Tenemos lo mejor en seguridad vehicular GPS para carros, motos y maquinaria de línea amarilla Con monitoreo satelital 24-7 Alarmas con sensor de proximidad ¡Oblevista! ¡Sencilla! Todas con encendido a distancia Cámaras de seguridad Sistema de bloqueo central para puertas de carros Llámanos 313-803-6453 305-240-1014 Diagonal 18D-2050 Los Caciques A través del desarrollo de operaciones de control territorial, tropas del Ejército Nacional en un trabajo interinstitucional con el CTI de la Fiscalía General de la Nación capturaron en las últimas horas en el municipio de Bosconia Cesar a dos personas que transportaban 15 paquetes de clorhidrato de cocaína La aprehensión de estos sujetos se logró en un puesto de control territorial que mantenían uniformados del batallón de infantería número 2 La Popa sobre la vía de acceso al municipio de Bosconia luego de la inspección realizada al vehículo en que se movilizaban Al interior del automotor fueron encontrados 15 paquetes de clorhidrato de cocaína avaluados en aproximadamente 70 millones de pesos Los capturados y el material incautado fueron puestos a disposición de la Fiscalía Uri de Bosconia Estas personas deberán responder por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes Multiservicios y mantrimientos del Cesar S.A.S. Nos destacamos en diagnósticos efectivos y reparaciones Contamos con el servicio de la tonería y pintura Brindamos diagnóstico automotriz computarizado de última generación Somos especialistas en inyección electrónica Frenos ABS Programación y calibración electrónica del automóvil Lámpara infrarroja para secado de pintura Contamos con el mejor personal técnico calificado Y la más alta tecnología al servicio de su automóvil Trabajamos con todas las aseguradoras Frente al ICA, calle 22, número 1411 Valle Dupar Multiservicios y mantrimientos del Cesar S.A.S. Nueva Clínica de Santo Tomás Brindamos la prestación de servicios de salud Con los estándares más altos en calidad y eficiencia Aquí nos dedicamos a cuidar cada detalle Por el bienestar y tranquilidad de nuestros pacientes y sus familias Comprometidos en entregar seguridad, confianza y tranquilidad Urgencias veinticuatro horas Contamos con unidades de cuidados intensivos Salas de cirugía Salas de parto Hospitalización Consulta externa Carrera diez, número trece C-109 Valle Dupar, Cesar Tres dieciséis Ocho cero ocho setenta dieciséis Multiservicios y mantrimientos del Cesar S.A.S. Nos destacamos en diagnósticos efectivos y reparaciones Contamos con el servicio de latonería y pintura Brindamos diagnóstico automotriz computarizado de última generación Somos especialistas en inyección electrónica Frenos ABS Programación y calibración electrónica del automóvil Lámpara infrarroja para secado de pintura Contamos con el mejor personal técnico calificado Y la más alta tecnología al servicio de su automóvil Trabajamos con todas las aseguradoras Frente a LICA Calle veintidós, número catorce once Valle Dupar Multiservicios y mantrimientos del Cesar S.A.S. En Compasizar IPS Somos más que un equipo técnico de expertos Representamos la confianza, oportunidad Y las mejores experiencias en atención en salud Queremos que en cada rincón se queden las sonrisas Y momentos de nuestros pacientes Por eso, te invitamos a que construyamos una nueva historia juntos Visítanos y haz parte de esta gran familia Confasesar IPS Oportunidad y confianza para tu salud Juntos, estamos cumpliendo sueños Vigilando supersubsidio En Dupar es vida, es progreso En Dupar garantizamos el agua en tu hogar Y hacemos más fácil el pago de tu factura en esta pandemia Por eso tenemos la opción de pago por PSE En nuestra página web www.endupar.gob.co También puedes seguir cancelando A través de Supergiros, Efectiv y las entidades bancarias aliadas Quédate en casa y cuida de ti, tu familia y tu empresa Porque Endupar es de todos Endupar Este punto ubicado en el Parque de los Cortijos de Valledupar Está habilitado para realizar la prueba de detención del COVID-19 Tenemos en la ciudad alrededor de 10 a 14 puntos Que se rotan disponibles para que la población vaya a hacerse la prueba COVID-19 Tenemos un punto de mucho éxito que es el Parque de los Cortijos Iniciamos con un piloto y lo hemos dejado porque ha sido muy beneficioso para la comunidad Y estamos publicando permanentemente en las redes sociales Todos los domingos para que la gente sepa la programación de toda la semana Dependiendo de su EPS Cada punto depende de la EPS que esté tomando la prueba de COVID-19 Si usted se siente muy mal, tiene síntomas respiratorios Llame a la línea de atención porque también le pueden tomar la muestra en su casa Las muestras domiciliarias no han terminado El hecho de que estos puntos existan no quiere decir que ese proceso no continúe ¿En estos puntos se pueden presentar las personas sin agendamiento? En estos puntos se pueden presentar las personas sin agendamiento Por favor, guardando el distanciamiento social Si usted ve que hay aglomeración, los invitamos a que denuncien A que tomen fotos y nos las envíen a Secretaría Local de Salud Para tomar las medidas que sean necesarias para evitarlo Retírese del punto Usted tiene que garantizar que usted no se va a contagiar Estamos en un tercer pico que no ha terminado Seguimos en una situación crítica y debemos todos protegernos El ICBC es una institución que marca la diferencia Prestamos servicios como Cardiología clínica Cardiología intervencionista Programa de cirugía cardiovascular Hemodinamia Electrofisiología E intervencionismo neurocardiovascular Vascular periférico Métodos diagnósticos destacando cardiología no invasiva Además, contamos con el servicio de unidad de cuidados intensivos y hospitalización Un equipo humano comprometido en el cuidado y monitoreo de nuestros pacientes Brindando un servicio oportuno según la necesidad Nuestro lema es Por el corazón del valle Le ponemos el corazón para el bienestar de nuestros pacientes Somos el Instituto Cardiovascular del Cesar Hoy se realizó en la sede de Indupar el lanzamiento de los terceros juegos deportivos comunales Que organiza el Instituto Municipal de Deportes y Recreación de Valledupar e Indupar En esta sede se dieron detalles de lo que se hará la organización de esta justa deportiva Que tiene una fase municipal, una fase regional, una fase nacional Tuvimos la visita hace 15 días de la directora de Fomento y Desarrollo del Ministerio del Deporte Donde nos explicaba cómo tienen ellos pensado hacer la fase regional y la fase nacional Entonces desde ahí, desde esa experiencia, también nosotros la vamos a replicar Y le podemos dar un mensaje de tranquilidad a las diferentes juntaciones comunales Que no van a ser las competencias simultáneas No van a ser todas al mismo tiempo ni en el mismo lugar La vamos a hacer en fechas diferentes y escenarios diferentes para que no haya aglomeración Y además de eso, en los deportes de conjunto Las competencias van a ser con diferencia de hora para que no se encuentren los equipos Más de 15.000 atletas se esperan estén participando en estos juegos Donde el Instituto Municipal de Deporte garantizará la logística de la realización de este evento deportivo Conozca más detalles acá en CNC Noticias Deportes como tal son siete disciplinas deportivas Y tres partes recreativas, tres ataques recreativas Deportes individuales como el billar, el tejo Ahí también tendremos el atletismo, el ajedrez En la parte recreativa vamos a tener lo que es el dominó Vamos a tener lo que es el billar y la rana En deportes de conjunto específicamente tiene la carta fundamental establecida para estos juegos Dos deportes de conjunto que son el baloncesto y el fútbol de salón Motivo e invito a los organismos de acción comunal del municipio de Valledupar A participar en este proceso de inclusión social Donde la mujer también hará parte activa de este proyecto participativo, dinámico Tortas Negle Dulce sabor Dulces momentos Dale gusto a tu paladar Saboreando los más deliciosos postres y ponques que ofrece Tortas Negle Elaboramos todo tipo de tortas Cookies, flan, bizcochos Déjanos compartir contigo los momentos más especiales de tu vida En nuestra nueva sede al norte de Valledupar Tortas Negle Coffee Bar Diagonal 5, número 13136, local 12, barrio Ciudad Jardín Donde además de postres y tortas podrán encontrar otros productos, bebidas y cocteles Que le dan un toque de elegancia para un encuentro ocasional o para celebrar una fecha especial Para tus pedidos llámanos al 311-432-0601 o al 588-5101 Síguenos en nuestras redes sociales en Instagram y Facebook Abibulet de la Costa Empresa Vallenata Precio y calidad de nuestros productos Pescadería fresca y al mejor precio Cerdo de la mejor calidad en sus diferentes presentaciones Frutos del mar Carnes frías de la mejor calidad Pollo fresco manaurero Leche entera y deslactosada Queso especial Huevo Y todo en carnes frías Contáctanos a nuestras líneas y solicita tu domicilio al 318-789-9708 574-8405 O a través de www.abipulet.com Carrera 15, número 20B41, local I26, interior Mercado Nuevo Valledupar Abibulet de la Costa Tortas Negle Tortas Negle Dulce sabor Dulces momentos Dale gusto a tu paladar Saboreando los más deliciosos postres y ponques Que ofrece Tortas Negle Elaboramos todo tipo de tortas Cookies Plan Biscochos Déjanos compartir contigo Los momentos más especiales de tu vida En nuestra nueva sede al norte de Valledupar Tortas Negle Coffee Bar Diagonal 5, número 13136, local 12, barrio Ciudad Jardín Donde además de postres y tortas podrán encontrar otros productos, bebidas y cocteles que le dan un toque de elegancia para un encuentro ocasional o para celebrar una fecha especial Para tus pedidos llámanos al 311-432-0601 o al 588-5101 Síguenos en nuestras redes sociales en Instagram y Facebook Ricardo Rojas Osorio, especialista en moda masculina y femenina Diseñada y confeccionada de manera exclusiva Agenda tu cita en el celular 318-401-0676 Ricardo Rojas Osorio, confección y elegancia Evita el robo de tu vehículo En GPS Alarma CYJ Tenemos lo mejor en seguridad vehicular GPS para carros, motos y maquinaria de línea amarilla Con monitoreo satelital 24-7 Alarmas con sensor de proximidad Oblevista Sencilla Todas con encendido a distancia Cámaras de seguridad Sistema de bloqueo central para puertas de carros Llámanos 313-803-6453 305-240-1014 Diagonal 18D 2050 Los Caciques Haz lo mejor, vacúnate Haz lo mejor, vacúnate Es tiempo de vacunarse Actualiza tus datos en tu EPS Y entra al plan de vacunación contra el COVID-19 De acuerdo a la etapa en que te encuentres priorizado Serás vacunado en los puestos de vacunación Distribuidos en todo el departamento Por tu salud, haz lo mejor Vacúnate Haz lo mejor, vacúnate Haz lo mejor, vacúnate En el gobierno del Cesar Lo hacemos mejor Un saludo especial Hoy los biológicos que han venido llegando al país También han sido distribuidos a todos los territorios Y ya en el departamento del Cesar Pues tenemos biológicos de la marca Pfizer De la marca Sinovac Y de la marca AstraZeneca La intención precisamente es que nosotros podamos lograr la inmunización Que es el punto más importante para salvaguardar la vida Cualquiera de estos biológicos hoy Nos protege por encima del 97% en riesgo de morir Eso es muy importante que lo tengamos claro Y por eso es que queremos Que hoy Que siendo el COVID la principal causa de muerte en el mundo entero Hoy el biológico que lo tenemos a la mano Llegue al brazo de cada uno de los Cesar La etapa 3 acaba de priorizar Es el grupo poblacional Pero bajo una connotación especial Toda persona que tenga entre 40 y 49 años Que tenga esas comorbilidades y otras más Cáncer, tú bien lo dijiste, tuberculosis, VIH Y algunas otras enfermedades que están dispuestas en el decreto Y que está publicada en todas las redes sociales Pueden acceder a este biológico a partir de ya Pero con agendamiento 40 a 49 con comorbilidades y agendamiento Y 50 a 54 independientemente tenga o no comorbilidades Pero también con agendamiento ¿Y cómo se agenda? Precisamente el Eduardo Arredondo Daza Las IPS también privadas que vacunan Y las EPS a las cuales tenemos afiliados Tienen unas líneas de atención Unos correos electrónicos En donde pueden llamar y agendarse Pero si no tienen la posibilidad Porque no contestaron Porque escribieron y no pudieron contestarle Las 24 a 48 horas Tienen la posibilidad de hacer agendamiento Presencial O sea, ¿qué quiere decir esto? Si yo estoy afiliado a una de las EPS Si tomemos alguna simplemente por ejemplo Sanitas Yo puedo dirigirme a la empresa de Sanitas Y decir Yo, Enrique Camargo Quiero vacunarme porque me encuentro en la población Que acaba de priorizar el gobierno nacional Por favor, prográmenme la vacuna Y ellos le dirán Vacúnese hoy que tal la tenemos O vacúnese en dos, uno, dos o tres días Hemos venido avanzando también Precisamente Hay una Pues algunas condiciones distintas ¿No? En cada municipio Bayo de Parra tiene una infraestructura De muchas más EPS Porque tiene más población Y tiene más EPS Pero los municipios cuentan Con generalmente Una o máximo dos EPS vacunadoras Pero también Se implementan estrategias masivas Creemos que este fin de semana También avanzamos con CODACI En estrategia masiva De vacunación En uno de los colegios Que se encuentra en la institución Creemos que va a ser en el megacolegio Estamos consolidando Ese proceso hoy Con la Secretaría de Salud Municipal Para así poder ampliarlo A los municipios más grandes Chiriguaná Bosconia Eh Eh Aguachica Pero si recomendamos Que una vez te vacunes No ingieras alcohol ¿A los cuantos días? Pues no Normalmente no debe ingerir alcohol Una en las próximas dos semanas Claro Verdad En las próximas dos semanas No debe ingerir alcohol Para evitar cualquier reacción Que puede confundirse Con una reacción vacunal Pero al mismo tiempo Ojo Ojo La vacuna protege el 56 El 60% En contagio Pero te protege el 97 En enfermedad crítica Lo cual quiere decir Que si tú te desordenas Sales a la calle Estás en aglomeraciones Te quitas el tapabocas Así estés vacunado Te puede dar COVID Entonces La intención precisamente Es que sigamos cuidándonos Con todas las medidas de bioseguridad Así es Pero al efecto rebaño Llegamos cuando compramos El 70% de la población vacunada Y precisamente Esto nos llena de mucha emoción Y nos tiene muy motivados Este Enrique Porque el que el gobierno Nos abra tres quinquenios En menos de una semana Para nosotros es muy grato Porque vamos a poder Vamos a ponernos a trabajar Para poder llegarle más A la ciudadanía Anoche cerramos Con 89% De ocupación De camas UCI total En el departamento Del Cesar Lo cual baja un poquito El porcentaje De lo que veíamos teniendo Pero sin embargo Nos mantienen alerta roja Y no quiero que se tome Como un mensaje En el cual las personas Bajen la guardia Sobre todo porque va llegando El fin de semana Entonces queremos decirle Que todavía estamos en alerta roja Con una presión importante Este tema de salud Y hay que cuidarse mucho Seguimos teniendo un aumento La mortalidad Y la letalidad En el departamento Del Cesar Si bien es cierto Se encuentra un poco Por debajo de la media nacional En este último pico Enrique En este último pico O este último periodo epidemiológico El último cuatro semanas Aumentamos casi el doble Algunas personas Que se han venido Falleciendo lamentablemente En el departamento Del Cesar Que se ha venido Que se han venido Que se han venido Cada uno Ya Gracias por ver el video.